¿Vas a emigrar o tienes pensado hacerlo, pero tienes algunas dudas? Pues quédate, porque te contaré algunos tips y cosas que debes tener en cuenta antes de emigrar de tu país de origen. Hola, soy Johan F y bienvenidos a mi canal. Espero se encuentren muy bien, que el día de hoy se haya levantado con una mente positiva, con la energía de salir, de conocer, de vivir nuevas experiencias, como quien dice, viajar a otro país. En el video del día de hoy, les estaré contando algunos tips, consejos y cosas a tener en cuenta. Si tienes pensado emigrar de tu país, sea Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos, sea el país que sea, sé que este video les va a ayudar para tomar una decisión definitiva. Así que, comencemos. Antes de comenzar, quiero recordarles que por aquí abajito está el botón de suscribirse. No se les olvide activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que suba un video nuevo al canal. Debes saber que emigrar no es fácil, que no será igual. Estarás empezando desde cero y esto será un gran cambio y será positivo. Al comienzo estarás incómodo y tal vez puede que llegues a estar un poco estresado, pero es porque estás saliendo de tu zona de confort. Con el tiempo, te estarás dando cuenta que se abrirán diferentes posibilidades, puertas y nuevas experiencias que te ayudarán a ir avanzando poco a poco. Para emigrar, lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes ser realista. Debes estar preparado para lo que se viene, para lo inesperado. Analizar las ventajas y las desventajas porque se viene un gran cambio y debes prepararte para lo que viene. Investiga sobre el lugar. Busca cómo es, qué cambios hay entre tu país y a dónde quieres llegar. Qué cosas puedes encontrar en tu país que allá no las hay. Así no vas a estar tan perdido al momento de que vayas. Investiga sobre las leyes, de qué es bueno y qué es malo. Qué cosas no hay en tu país que allá sí hay. Qué cosas en tu país sí se pueden hacer y allá no. Documentos al día. Recuerda que tu trato será distinto si estás de manera legal o ilegal. Infórmate sobre qué documentos te piden en el país al momento de llegar, si necesitas visa o no. Busca sobre qué documentos te piden, según lo que vas a hacer al país, si vas a estudiar o si vas a trabajar, según lo que vayas a hacer. Ten ordenado tus documentos, así evitarás futuros problemas al momento de presentarnos donde te piden. Ten tu certificado nacional de nacimiento o registro civil, tu pasaporte, tu historial criminal o tus antecedentes penales. Visita a tu médico. Hazte un chequeo general antes de salir de tu país, así te evitas futuros imprevistos referentes a tu salud al momento de viajar. Revisa si tienes las vacunas al día, si no hay problema de que te encuentres con algo nuevo en el país, porque puede que pase. Así que ve con tu médico. Investiga y estate atento al clima a donde vas a ir. Esto también va relacionado con lo que toqué anteriormente. Recuerda que el clima en muchos países cambia. Hay unos que tienen clima tropical, como hay otros que tienen clima por estaciones. Muchas veces estás acostumbrado a un cierto clima y al haber un cambio te tiendes a enfermar o generas algunas alergias. Prepara tu ropa a donde vas a ir. Estate atento a la ropa que vas a llevar, porque no puedes llevar un abrigo donde hace calor, ni puedes andar simplemente con camiseta donde hace frío. Si es un país que tiene variedad de estaciones, como lo puede ser primavera, invierno, verano, otoño, tienes que tener ropa variada, abrigos para el invierno y camisas así sueltas para el verano. Así que estate pendiente a eso y no se te olvide revisar tanto el clima y la ropa que tienes que llevar. Si eres una persona que está viajando, para mejorar tus ingresos y mejorar económicamente, trata de tener una mayor cantidad de experiencia según tu área. Entre más experiencia, va a ser mucho más fácil que consigas un trabajo. Trata de aprender nuevas cosas y oficios. Busca sobre qué tipo de trabajo alguien te manda al país donde vas a ir. Trata de conseguir esa experiencia en esa área y así cuando vayas, te será mucho más fácil conseguir trabajo. Otra cosa es aprende inglés. Esto te pondrá en ventaja frente a otras personas, entonces será un plus al momento de conseguir trabajo. Les recomiendo que busquen por ahí qué países o qué demanda de trabajo se necesita a dónde van a ir. Así, consiguen experiencia en ese tipo de área y cuando lleguen, les será mucho más fácil conseguir trabajo. Una de las primeras cosas con las que te chocarás y enfrentarás al momento de emigrar es administrar tu dinero. Como saben, o ya se habrán dado cuenta, Emigrar de un país a otro es una inversión muy grande que ustedes hacen. Por lo tanto, traten de administrar lo mejor posible su dinero. Eviten comprar cosas innecesarias si no se han establecido. Les recomiendo que antes de viajar, lleven ahorros para vivir por lo menos 3 a 4 meses mientras les sale un trabajo. Así se evitan el estrés de que se están quedando sin dinero por ese tiempo y pueden estar tranquilos buscando trabajo en el área que ustedes se especializan. Si eres una persona que está pronto a viajar y no tienes la experiencia necesaria para tu trabajo o crees que no te están llamando porque no tienes la experiencia que se piden, les recomiendo que hagan voluntariados. En los diferentes países hay lugares donde ustedes pueden hacer eso. Así, ustedes estarán entregando su conocimiento y poniendo en práctica lo que aprendieron y a cambio estarán recibiendo experiencia que les ayudará a conseguir trabajo. Las siguientes dos cosas que les voy a comentar, considero que son las más importantes al momento de emigrar. Así que creo que ustedes deberían prestarle un poco de atención a estas dos y tomarse tiempo para analizarlas y cuestionarse a sí mismos. La primera es que deben ser abiertos de mente. Como saben, su cultura no va a ser igual a donde van a llegar, van a ser distintas. Por lo tanto, si ustedes se ponen a cuestionar y criticar esa cultura, se van a llevar malos ratos y también van a llevar como un choque cultural, que bueno, eso siempre pasa, pero van a llevar sin comodidades innecesarias. Les recomiendo que traten de aceptar y convivir con esa nueva cultura. Así van a salir de su zona de confort y van a vivir nuevas experiencias. Van a conocer diferentes personas que les van a mostrar cosas que ustedes nunca llegaron que iban a pasar. Entonces, sean abiertos mentalmente. Eso les va a ayudar bastante para navegar por ese gran cambio que están haciendo. La segunda es el proceso emocional que tiene cada persona al momento de viajar. Cada persona vive y enfrenta su situación de emigrar de manera distinta. Entonces, cuando alguien les dice que va a pasar algo, no se dejen llevar tanto por eso. Porque puede que esa persona haya vivido de esa forma y ustedes la van a ver de manera distinta. Entonces, no se queden con una sola idea y estén preparados para lo que se viene. Recuerden que emigrar no es fácil. Es algo de personas valientes y a muchas personas les llega a pasar que su vida les da un giro de 180 grados. Entonces, terminan viviendo otra cosa muy distinta a la que otros vivieron. Recuerden que nadie sabe lo que es ser inmigrante hasta que lo hacen. No se dejen llevar por lo que dicen los demás. Simplemente ustedes se darán cuenta si es verdad o mentira al momento de hacerlo. No se desanimen ante la primera cosa que no salga como ustedes pensaron. Simplemente tómenlo como algo que los ayudará a salir adelante a futuro. Es una piedra del camino. Entonces, ustedes tienen que aprender de lo que pase y seguir adelante. Si han llegado tan lejos, no dejen todo ahí tirado. Creando que salir del país donde ustedes estaban acostumbrados y aprender de nuevas culturas y chocarse con ellas es algo que vale bastante la pena. En mi caso, como muchos ya saben porque me siguen en mis redes sociales o acá en YouTube, yo soy de Colombia y ya llevo un año acá viviendo en Argentina. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Entonces, créanme que ustedes van a terminar aprendiendo demasiadas cosas al emigrar del país donde ustedes estarán acostumbrados. Esto les ha ayudado a aprender muchísimas cosas y van a ver que vale la pena hacerlo. Ustedes aprenden demasiado, conocen diferentes personas, ven nuevos rumbos, como que cambian la perspectiva que ustedes tenían antes de salir. Entonces, van a ver que el emigrar de un país nunca va a ser un error o por lo menos si llegó a serlo, no se cierren a volverlo a hacer porque la experiencia va a ser distinta. Entonces, si la primera vez les fue de una forma, no crean que la segunda va a ser igual, va a ser totalmente distinta. Simplemente háganlo, arriesguense y van a ver que el cambio va a valer la pena. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y que les haya dado una guía para saber lo que es emigrar de un país a otro. Que haya abierto sus expectativas para hacerlo. Por aquí abajito está el botón de suscribirse y la campanita de notificaciones. No se les olvide activarla para que YouTube les avise cuando suba un próximo video. No se les olvide darle like por aquí abajito también y compartir este video a alguien que ustedes creen que le va a ayudar. Por aquí abajito pueden dejarme en los comentarios a qué país ustedes tienen pensado viajar o cómo ha sido su experiencia acá en Argentina. Quiero saber qué lugar quieren viajar ustedes, qué quieren conocer y qué cultura ustedes van a enfrentarse. Quiero conocerlo. Déjenmelo por aquí abajito en la caja de comentarios. No se les olvide que por aquí abajito también están mis redes sociales como son Facebook e Instagram. Donde subo contenido diario sobre mi experiencia acá en Argentina y en la carrera. Pueden describirme por alguna de mis redes sociales si quieren hablar un rato o sacarse alguna duda. No importa. Si también quieren que hable de algún tema en específico no duden en dejármelo por aquí abajito o en alguna de mis redes sociales. Eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Por aquí abajito quiero que me dejen en la caja de comentarios hacia dónde quieren viajar, a dónde quieren emigrar y por qué razón. Sería muy bueno conocer sus razones y ver qué expectativas tienen ustedes.